Una Comedia Estrena de la compañía teatral Uber de Blanc el 5 de diciembre a las 8 y 30 de la noche Déjalo así, Clayman Versión y dirección artística de Orieta Medina Todos los sábados y domingos de diciembre El señor Espíritu está a punto de descubrir al asesino Sábados 8 y 30 de la noche, domingos 5 de la tarde En el Teatro Uber de Blanc Una Comedia Sábados 8 y 30 de la noche